bienvenidos a su canal psicomaster bueno estamos acá en el bloque infonoticias porque vamos a hablar el día de hoy a pedido de muchos suscriptores suscriptoras que nos escriben constantemente nos dicen psicomaster por favor podrías informarnos cuántos ingresantes hubo hasta el día 3 de junio del 2020 en el registro nacional de hogares muy bien acá entonces te vamos estamos haciendo este vídeo para aquellas personas que nos piden que informemos y bueno hemos podido encontrar este reporte que fue emitido por la reniec en el cual muestra cuánto cantidad de ingresantes ha habido hasta el día 3 de junio el día que se cerró el padrón la inscripción en el registro nacional de hogares ok como acá puedes ver en la pantalla superior derecha está la cantidad de ingresantes que han ingresado pues al registro nacional de hogares hasta el día 3 de junio como se sabe también el familiar universal el pago de 760 soles se entregará a más de 2 millones de hogares adicionales el mini se informó que el nuevo padrón de hogares será publicado la próxima semana para lo ha recalcado la ministra del trabajo silvia cáceres ha mencionado que el segundo padrón es decir todo la evaluación todo el filtro que se está haciendo en esta plataforma que estás derecha se llevará a cabo y se terminará recién el día 9 o 10 de junio de julio perdón estaría publicándose el segundo padrón la lista para que tú puedas consultar por ahora solamente se está manejando números no hay aún algún detalle de los nombres de los beneficiados saben que ese nombre no se puede revelar hasta el día 9 o 10 de julio que recién va a salir la segunda lista pero bueno acá podemos notar claramente la cantidad de personas que se han logrado registrar en el registro nacional de hogares y bueno pues también la cantidad de personas que van a quedar lamentablemente fuera de el bono familiar universal de 760 soles del segundo padrón a ver cómo dice acá el ministerio de desarrollo e inclusión social mides informó hoy que el bono de 760 soles se entregará a más de 2 millones de hogares es decir del total de registro que ha habido y se van a van a bueno solamente van a ingresar 2.2 millones de hogares y el resto de personas lamentablemente no van a poder ingresar al subsidio de 760 soles el objetivo como sabemos es llegar a 700.5 millones de hogares que puedan recibir este subsidio de el bono familiar universal ok ya se han entregado actualmente bonos de 5000.3 millones de hogares o sea es decir a 5000.3 hogares le han entregado el bono falta cubrir un poco más de 2 millones dentro de ese saldo están los hogares que recibirán el segundo tramo del bono familiar universal es decir de los 2.2 millones que falta van a salir y los beneficiados de esta lista que estás viendo en este en este momento que esté en círculo ok recuerda que cuyo padrón está siendo elaborado en base al análisis del registro nacional de hogares es decir en base a este padrón acá este este último padrón que es el cierre total ok como puedes ver acá dice registro reporte del registro nacional de hogares 3 del 06 de 2020 entonces el segundo padrón está elaborándose en base a estos registros así mismo dice cuyo padrón está siendo elaborado en base al análisis del registro nacional de hogares dijo la ministra de desarrollo incluso de desarrollo e inclusión social aria la luna en esta la próxima semana se podrá saber que hogares accederán a dicho pago con el que sumarán finalmente 7.5 millones de hogares con subsidio en todo el perú agregó así mismo mencionó que 5.3 millones de hogares ya cobraron cerca de 5.3 millones y bueno ya han cobrado el bono 760 soles y se suman los bonos urbanos yo me quedo en caso rural independiente y familia y familiar universal que entrega el estado para proteger económicamente a la población más necesitada en el marco de la emergencia nacional decretado por hacer para hacer frente a la pandemia del kobe 19 entonces muy bien miren vamos a hacer un pequeño análisis ok de lo que viene a ser este reporte como puedes ver acá pues claramente dice el aplicativo del registro nacional de hogares al cierre del miércoles 3 de junio último día de funcionamiento de la plataforma recibió un total de 53 mil 6 mil 579 visitas los ingresos los ingresos a la plataforma virtual permitirán validar y actualizar la conformidad la conformación de los hogares previo a la evaluación del segundo grupo de beneficiarios del bono familiar universal es decir entonces en base a este último reporte que se ha tenido el 3 de junio se está construyendo lo que viene a ser el segundo padrón con el cual van a salir beneficiados como ustedes ven 2.2 millones de familia entonces esta es la cantidad de personas como pueden ver 3 de junio 12 pm 3 millones 65 mil 891 familias inscritas ok se cerró el padrón como puedes ver en esta partecita de acá en la parte última que está con letra color azul dice 3 de junio 12 pm 3 millones 65 mil 891 familias registradas no cumplieron y se quedaron fuera del segundo padrón 49 millones 940 mil 688 personas que ingresaron y no cumplían con el requisito miren algo que aclarar esta cantidad de 49 millones muchas personas van a decir no pero somos 30 millones como van a quedar fuera 49 millones no este esta cantidad de que indica de 49 millones se refiere a personas que han intentado ingresar o han intentado registrarse y han intentado una y mil veces más y la plataforma no le permiten inscribirse porque no cumplían con los requisitos del decreto de urgencia 0 52-2020 ustedes saben que una persona puede ingresar 100 veces y las 100 veces van a ser fallidas es decir no van a lograr registrarse si es que no cumplen con el decreto de urgencia 0 52 en cambio en esta parte donde dice registrados los 3 millones 65 mil 891 familias son las personas que si pudieron registrarse ok si pudieron ingresar a la segunda bueno al segundo padrón para ser evaluados y finalmente ver si es que se le entregará el bono de 760 soles como puedes ver mira como puedes ver en esta parte en esta parte última ok en esta parte de acá está la cantidad de personas 3 millones 65 mil 891 son las personas que van a ingresar o mejor dicho van a ser evaluadas para ver si se le entrega el beneficio y estas 49 millones de familias de acá ok estas 49 estas 49 familias 49 millones perdón de familias que van a quedar fuera pues lamentablemente es porque no cumplen con el decreto de urgencia 0 52 ok entonces esa es la forma como se está manejando como puedes ver acá están miren por ejemplo el 3 de junio a las 5 pm ok a las 5 pm han ingresado 3 millones y 3 mil 953 familias como puedes ver y quedaban fuera 48 millones 358 mil 49 personas que intentaban ingresar o registrarse constantemente y no lo lograban ok pero miren en cambio para como entonces el 3 de junio a la 1 pm entonces en la inscripción de la familia fueron aproximadamente ya de aproximadamente 2 millones 973 mil 374 familias y quedaban fuera 47 millones 767 mil 584 familias ok como puedes ver entonces este era la este es el registro este bueno el registro de inscripción en el registro nacional de hogares y por ende entonces como puedes ver entonces eso es lo que se está manejando es el reporte de las personas inscritas entonces al cierre de lo que viene a ser el 3 de junio de la plataforma se lograron inscribir 3 millones 65 mil 891 familias y por lo tanto entonces hay que esperar ahora que bueno pues puedan ingresar las personas los 2.2 millones de familias en lo que viene a ser el bono familiar universal miren como puedes ver el día 3 de junio bueno el último día de cierre de la plataforma la plataforma tuvo un total de ingresos es decir accesos 53 millones 6 mil 579 y accesos a la plataforma recuerda que somos 30 millones sí pero recuerda que una persona puede ingresar más de 10 veces a la plataforma e intentar inscribirse no hay bueno intentar inscribirse y lo que viene a ser el segundo padrón pero recuerda que no todas las personas como acá menciona con los criterios para que puedan ingresar no cumple criterio para el ingreso es decir el ingreso al registro de hogares ok entonces si yo pude haber ingresado 20 veces a la plataforma pero como no cumplo con los requisitos esas 20 veces se contabiliza como ingreso a la plataforma pero más no voy a quedar grabada no va más no voy a quedar grabado acá en el registro nacional de hogares que es este recuadro de acá es lo que interesa ok porque este recuadro indica a las personas que se han logrado inscribir pues a lo que viene a ser el registro nacional de hogares por lo tanto van a postular a lo que viene a ser la lista del segundo padrón del bono familiar universal bueno muy bien entonces es la información este era lo que quería mostrarte ok este es la el registro nacional de hogares es el reporte del registro nacional de hogares del 3 de junio del 2020 ok ha pedido de muchos suscriptores ya lo saben entonces miren en conclusión se han logrado inscribir 3 millones 65 mil 891 familias y quedaron descartadas netamente 49 mil 946 688 personas que intentaban intentaban inscribirse pero el sistema los los bueno los rebotaba porque no cumplían con los requisitos sin embargo se quedó grabado su su ingreso más no ingresaron a esta parte del padrón que es lo que son las personas que están siendo evaluadas y calificadas en estos momentos por las autoridades para ver si se le entrega el bono o no bueno entonces esa es la información mis estimados espero que te haya gustado esta información cuídate mucho ya será conmigo hasta la próxima